Los auditores piden al Gobierno consenso y unas reglas homogéneas y claras para todos los actores en el marco regulatorio de la verificación de la información sobre sostenibilidad. Así lo han manifestado durante la inauguración del 25 Congreso Nacional de Auditoría que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Vamos a asistir a un increíble incremento de los servicios profesionales relacionados en esta materia en los cuales se nos va a requerir mayores recursos y mayor captación de talento para ofrecer esos servicios de aseguramiento que nos van a demandar a futuro. En el Congreso, que reúna más de 600 profesionales y más de 100 de firmas, han alertado de los cambios regulatorios que se avecinan. El reglamento CFDR, dirigido a fomentar la divulgación de información de sostenibilidad de las gestoras de activos, el reglamento de taxonomía, que lo que pretende es definir lo que es una actividad verde y diferenciarlo de lo que no lo es, y la directiva de CCRD, que modifica la actual directiva de información no financiera. Además, han insistido en el control interno de esta información no financiera. Realmente que es muy relevante hablar de la evolución del control interno de la información no financiera y cómo las compañías deben abordar trabajos encaminados a reforzar los sistemas de control interno de este tipo de información. La demanda de trabajos en los tres ámbitos que integran el concepto de ESG va a ser uno de los principales motores de crecimiento en los próximos años y una oportunidad para las pymes. Es una oportunidad, desde luego, que tienen que saber interpretar a las compañías que no tienen la obligación legal, pero sí que tienen que estar en esa situación, porque a lo mejor tienen que aprovechar esas corrientes de financiación que las entidades financieras quieren apostar por financiar actividades sostenibles. Por último, y a pesar de la compleja situación económica, el sector crece de forma sostenida y prevé superar su récord histórico de trabajos de auditoría en 2022.